Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y bueno, ahora vamos a hacer un video review que es muy especial para mi, porque este es por mi cumpleaños número 28 que va a ser este domingo 18 de abril y bueno, y además quiero decirles que como siempre elegí un auto de la marca Ferrari, mi marca de lujo favorita y también de carrera de automovilismo y bueno de hecho el auto que vamos a revisar a continuación será el Ferrari 365 GTB o Ferrari Daytona como quieran decirle, versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije este es un Ferrari 365 GTB o quiero decir es un Ferrari Daytona precisamente y bueno, de hecho su nombre original iba a ser Daytona, si vamos acá a Wikipedia les voy a informar como sabemos la idea dio origen después del año 1967 cuando Ferrari ganó en ese año las 24 horas de Daytona de hecho existen versiones GTB 4 y GTB 4 precisamente y el que tenemos en pantalla es el GTB 4 fue diseñado por un ingeniero de la compañía de diseño automotriz también italiana al igual que Ferrari Pininfarina llamado Leonardo Fioravanti de hecho este auto tiene dos versiones de carrocería una GTB 4 y otra de escapotable o sea Spyder GTS 4 y las dos versiones son biplaza y de dos puertas además posee motor delantero longitudinal y también posee tracción trasera su motor es un bloque tipo V12 de 60 grados modelo Colombo tipo 551 y es de 4,4 litros atmosférico como potencia tiene 351 CV lo que equivale a 347 HP y 259 kW como par motor tiene 44 KGM lo que equivale a 431 NM y 328 libras por pie de torque posee una transmisión que es de 5 velocidades de 5 marchas tipo manual posee direcciones marca ZF de tipo gusano rodillo también su prestación es bueno acelera de 0 a 97 kilómetros por hora en 5,4 segundos como velocidad máxima tiene como velocidad máxima tiene 280 kilómetros por hora su predecedor es el 275 GTB 4 su sucesor es el Ferrari Berlinetta Boxer o sea Ferrari BB y además sus rivales son el Lamborghini Miura y el de Tommaso Pantera precisamente y bueno eso sé en cuanto a los datos técnicos de este auto recordemos que también en su clase ganó las 24 horas de Le Mans de los años 1972, 1973 y 74 y ganó también la 24 horas de Daytona en los años 1975, 1979 y estuvo bajo la normativa Grupo 4 y Grupo 5 de la FIA y bueno y además recordemos que incluso han habido réplicas de este modelo una serie de televisión de la NBC llamada Miami Vice tuvo una réplica, de hecho no era el auto original tuvo una réplica que fue construida sobre el chasis de un Chevrolet Corvette después lo reemplazaron por unos testarrosas que fueron donados por la mismísima Ferrari y bueno y este Ferrari Daytona era negro y era precisamente lo que conducían los protagonistas Sony Crockett y Ricardo Tubbs en dicha serie de televisión que como yo ya dije se llama Miami Vice que como yo ya dije es del canal de televisión NBC filial de Universal precisamente y bueno y además y además hay cuatro marcas distintas que siguen produciendo hoy en día réplicas de este vehículo y bueno bueno y acá pueden ver a este modelo podemos ver que este es de color rojo bueno rojo el color rojo es típico de los de la mayoría de los modelos Ferrari podemos ver que desde arriba se pueden ver unas flamas de color negro con bordes amarillos podemos ver ahí el número 21 entre las flamas podemos ver ahí el logotipo comercial de la marca Ferrari el cuadrado en la punta del capó podemos ver que tiene faros escamotables faros que se pueden esconder y bueno podemos ver que los cristales tanto el parabrisas como de la ventana trasera posterior son transparentes no tienen las ventanas laterales no tienen nada no tienen quiero decir cristales así que son abiertos y bueno además fácilmente se puede atravesar un objeto fino a través de la cabina del vehículo y bueno podemos ver que las llantas son cromado plateado eso sí esta está muy gastada así que podemos ver bueno no rueda no rueda perfectamente ya no rueda perfectamente ya no rueda perfectamente porque ya está muy viejito este vehículo y bueno bueno podemos ver que están simuladas las puertas bueno están simulados pero no con pintura las luces traseras podemos ver que está simulado también el maletero muy muy bonito y bueno y ahí podemos ver que también está simulado lo que es la tapa del tanque de combustible muy muy bonito este autito y bueno bueno para recomendarlo bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos como yo de la marca Ferrari también se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels a los fanáticos de otras marcas que no son fanáticos de la marca Ferrari y a los fanáticos de cualquier otra marca de vehículos a escala también se lo recomiendo totalmente y bueno y además quiero decirles que además quiero decirles que este lo tengo desde hace ya 10 años y venía en un pack de Hot Wheels con puro autito Ferrari y bueno y además y además por ahora no he podido comprar ningún vehículo Ferrari a escala debido a que están restringiendo las las compras de producto no esencial acá en Chile y bueno así que espero que próximamente puedan abrir el comercio para que pueda comprar algún que otro autito a escala y bueno y con esto cierro este video review cuando vean este video recuerden por favor de comentar de dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y además espero que me deseen en los comentarios de este mismo video unos buenos deseos de cumpleaños y con esto me despido soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao